Para empezar, quería hacer una última pregunta y antes de nada, quiero saber cómo fueron vuestros inicios, cómo empezasteis en el mundo del doblaje y cómo llegasteis a ser Goku principalmente. Bueno, empiezo yo. Sí, gracias Pablo. Pues bueno, yo soy actor, yo estudié arte dramático, o sea, es mi vocación, me llevó a la actuación, al teatro primero. Estudié la carrera y cuando estudié la carrera conocí que la actuación tiene varias especialidades. Está el teatro, por supuesto, pero está cine, televisión, radio, doblaje. Y entonces empecé a trabajar y me reporté para trabajar en doblaje y empecé a grabar doblaje y más y más y más, hasta que en algún momento el doblaje era todo mi tiempo de trabajo. Entonces yo ahora en la pandemia escribí un libro que se llama elegido por el doblaje precisamente por eso, porque no es que yo haya pensado qué especialidad me llamaba, sino que trabajando el doblaje me absorbió y aquí estoy. Y jamás lo diré como algo negativo así de, ah, el doblaje me quitó del teatro y la televisión. No, la verdad es que soy feliz, realizado como persona y profesional y afortunado. Siempre me consideraré muy afortunado. Oye, ¿y tu libro lo tienes publicado en librerías? Está en Amazon, ¿sabes? Está en la plataforma de Amazon, Kindle, los libros de Amazon. Ahí está la versión digital, el e-book y está también la versión de pasta blanda. La compras y te lo mandan a tu casa. Eso ha sido el problema actualmente porque la distribución de pronto con la pandemia se volvió más cara, más dinero. Y está también, me parece, la versión en inglés. Entonces, ahí está este, en Amazon. Ya sabéis, todos a Amazon corriendo. Exacto, sí. Pues nada, yo, yo, en lo que decía Mario también, el doblaje sí que me eligió a mí también un poco, ¿no? Porque por mis circunstancias de la vida, que algún día contaré, siempre te debates cuando llega un momento en tu vida en qué hacer, ¿no? En qué trabajar, qué estudiar. Y yo estaba en una etapa de mi vida un poco así rara, complicada. Y me iba a hacer o educación física, que es la carrera de profesor de educación física. O doblaje, o doblaje, claro. Y entonces, entonces, llegó un momento en que digo, bueno, si a mí lo que me gusta realmente es el doblaje. Bueno, voy a probar con el doblaje y si no funciona o veo que no va bien, bueno, pues ya opto por lo otro. Pues, ¿qué pasó? Que empecé a estudiar doblaje, a formarme en la escuela de aquí de Andalucía, en Atril. Y empecé a doblar, a doblar, a doblar. Y cada vez me gustaba más. Y digo, bueno, pero esto es... Yo también, de pequeño, con mi hermano, siempre jugábamos a quitarle el sonido al televisor y a doblar por encima como si estuviéramos haciendo el doblaje, ¿no? Entonces, siempre me llamó la atención. Cuando terminé de... Hice un año de doblaje, me apunté para hacer reciclaje, que era otro segundo año que me apuntaba. Y a mitad de ese segundo año surgieron unas pruebas, unos casting, en un estudio de aquí de Sevilla, en alta frecuencia, que es donde se doblaba Dragon Ball y muchas más cosas, ¿no? Y entonces hice la prueba. Claro, mi mujer, cuando me llevó allí al casting, me decía, lo vas a hacer muy bien. Digo, pero es que yo no estoy preparado todavía. Yo no me siento preparado. Yo no... No, me queda todavía. Todavía no he terminado el segundo año. Esto es muy difícil. Y ella me alentaba. Sí, que sí, que sí, que te va a salir muy bien. Entonces hice la prueba y, efectivamente, la prueba la hice en marzo, por ahí, o mayo. Y en junio, a finales, me llamó el estudio y me dieron un personaje. Es una serie que se llama Lección de Superhéroes, de la Warner Bros. y ahí empecé a hacer mi primer personaje, Star Boy, que nunca se me olvidará. Y desde entonces, hasta hoy, han pasado 13 años en los que me he dedicado de pleno al doblaje. Y como sabrán, Mario, es una profesión que te quita mucho tiempo porque tienes que estar siempre alerta y siempre vienen películas nuevas, series, capítulos. Entonces, te lleva mucho tiempo. Pero, a la vez, es una satisfacción increíble dedicarte a lo que más te llena, ¿no? A lo que más te gusta. ¿Y hasta cuándo os veis doblando? Es decir, ¿hasta cuándo...? Pues yo hasta que la garganta aguante. Sí, claro. La verdad es que, afortunadamente, este trabajo no tiene fecha de caducidad. Hay gente que entra a este negocio a los 60, 65 años y siempre necesitaremos viejos, ¿no? Esas voces ya con edad, con experiencia. Cada vez que uno de ellos fallece, es como si nos cortaran un dedo de la mano. Entonces, cuando llegan viejos nuevos, uno los recibe con todo el calor y todo el amor porque los necesitamos. Entonces, es algo particular de este negocio. ¿Cómo dice un refrán, no? Dedícate a lo que amas y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Exactamente. Eso es. Pues en esa estamos. Sí. La verdad es que cuando te levantas por la mañana temprano para ir a trabajar, yo veo la cara de la gente que va como triste, seria, a su trabajo y yo voy contento porque realmente la productora o el estudio no te dice lo que vas a hacer. Alguna vez sí te lo dice, pero es a las 8 de la mañana en el estudio, pero no sabes si vas a hacer una película o nada. Y entonces, cuando llegas allí, la emoción de, bueno, no sé si voy a ser un policía, un detective, un traficante, un, en fin, hay un montón de papeles que a mí, yo me encanta y por eso para mí no es ir a trabajar, para mí es ir a grabar y a disfrutar.